Oh, que se llama la muñequita fea, que dice la muñequita fea, porque nunca se le ha visto por lo yo, y se echa de una obra de sabor, y el más odiado, pero el más odiado. Allá para los amigos que ya están bailando esta noche, sean bienvenidos. Allá para los amigos que nos acompañan hoy, ¿no es lo que sí? Muñequita fea, porque siempre se la pasa solita, vive una amargura y trazo, vive sin conflicto de santo, en sus ojos se le ve una soledad, porque siempre se le ve triste sola. Muñequita fea, que nunca se le ha visto por lo yo, y se echa de una obra de sabor, y se llama la muñequita fea, y dice la muñequita fea, porque nunca se le ha visto por lo yo, y se echa de una obra de sabor, y el más odiado, pero el más deseado. Y no hay molestia, sino mal arreglarla. Así estamos iniciando esta tarde, sean bienvenidos. ¡Vamos! 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 Sonidos, oridos, escorpio, escorpio Ella vivió esa angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Por qué esconderé A ti me pude ese respeto Y a ti te entrego La pureza de su diente Y tienes que estar viviente De los petales ¡Vamos! 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 Lleva la chile Un rango de flores Junto con ella La comida la ama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece ¡Te gusta! ¡De la carne es así! Acuérdate Me entiendo Que la novio Sonidos, oridos, escorpio Por qué no vas a lo que Necesitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Con ella preguntabas Muchas veces patiqueabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Y más sabiado Pero y más deseado Y es que te amo ¡Vamos! ¡Vamos! Lleva la chile Un rango de flores Junto con ella La comida la ama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Pero con mucha dulzura ¡Te amo! Porque ella merece ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Te gusta! Acuérdate En el tiempo Que eran novios La llevabas a comer Te invitabas Con ella La sacabas a bailar Era tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Con ella preguntabas Muchas veces patiqueabas Te metido las heladas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser ¡Vamos! 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 La sacabas a bailar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!